Música Hola papis, vamos a pasar el control Les habla el payasito Saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos Queremos ver los brazos bien alto, más alto, así, así, muy bien A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas Más fuerte Abre esas palmas Así, muy bien Por último, tenemos que oír ruido Mucho ruido, ataque Ahí está el payasito animando Muchas gracias, vámonos Venga, te que se filó y a disfrutar con el payasito Música 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 con los chupos como morácula, si te va a permitir que hoy no te traje la vacuna. Dime qué va a hacer, oye, tuve con lo que me lo maneje, oye, si te cosa es que está perderte, oye, mamá, mi cabajo me lo peje, oye, te ponemos si no te crees. Lazy hat, I'm going to do this. J-Corey Cortez, dos sides, no poison. Y 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 nos despedimos del payasito le decimos adiós y hasta la próxima muchísimas gracias por confiar en nosotros un año más por fin después de tantos meses volvemos a divertirnos juntos vuelven las sonrisas y vuelve la ilusión de los más pequeños muchísimas gracias clásico disney un año más en la ciudad de mosto es